Somos superiores A ver si me la pongo a izquierda Que la ponga a derecha Si, izquierda, izquierda Silly Me ha hecho fake, que lo intento Si, si, es free, es free Venga, vamos El Dingo y lo intercambio por algo de mil créditos Que hago con los planos que tengo Metértelos por el culito, porque ya no hay trades Venga, he pegado He pegado A ver una play, tres oídas chat No estoy en cuenta No llego tu Está uno que es 1957 Si, si A ver, estos son puntitos, hay que ganar ¿Medio? No te hago use, pero si, toma Me deja el gozo atrás La toqué bien, creo Voy yo Oh, shit Va a izquierda Lo sabía Lo voy a dejar jugar Lo voy a dejar jugar Voy detrás Y ya me dio fits Voy de nuevo, voy de nuevo ¿Está bien? ¿Si? Cuidado, está ahí Nice Cordillo, cordillo ¿Viene? No, estoy esperando No tengo booster Oh, what? Nice ¿Tú detrás? Lo dejo a ti porque estoy muy low Tengo aquí el tipo Voy No confiaba, pensaba que te bompeaban No le da, no le da Es malísimo Es malísimo No, yo pensé que hacía el doble Nice double Muy toxic Muy toxic, la verdad ¿Sí, nene? ¡Respetame, perra! Toma No, nunca Nunca me respetes así, ¿eh? No, es que mira Yo sabía que se iba para atrás El hijo de perra Porque me respeta la puta Vamos ahí Esto es content, señores Puedo echar La pongo derecha para ti, nene Dale, dale Ahora los clipeo a los hijos de perra Mandarina Ay, no llego Espera ¿Clipeas? No, es que estoy I'm on fire Yo me voy para medio derecha A ver, nene No, me bompeo Buen tiro Buen tiro Oye, oye Oye O sea, lo que sea Lo estás viendo Sabes que soy mecánico en Norteamérica, ¿eh? No, no, te noto un point, ¿eh? Te noto un point Sí, sí, en Norteamérica yo soy mecánico Sí, yo aquí no, ¿eh? Yo en Norteamérica voy muy detrás Espera, pues comba que en 20 segunditos, ¿no? Facilito Estoy detrás ¿Puedo ir, eh? ¿Puedes esperar al otro? No, es muy fácil ¿Puedo ir para atrás? Voy yo, voy yo Sí ¿Me hizo la pokeo? Uy, 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 está allí No pensé que había alguien siguiendo ¿Se hace el double? Fitch Uy, casi lo he bloqueado Está bien, voy yo Tiene que ir alguien Va a flitz, va a flitz Nice Lo he visto, lo he visto ¿Tú entre ti? Voy a hacer fake, voy a hacer fake Derecho, tú, tú, tú Te va en uno, ¿eh? Lo he bloqueado Hay mucho time Mucho tiempo A ver El tiempo no es mi amigo No pasa nada, no pasa nada Este me da pasa, ¿a que sí? Faking ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Fakeo? Oye ¿Veo, nene? No way Cuidado, eh Buenísimo Tengo 12, eh No sé si ir a por el boost Bueno, intento darle ¿Ya? Sí, sí Estoy detrás de ti No, cero, eh Cero, 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 cero ¿Si le da flitz? Dime que sí Menos mal, loco Estoy muerto ¿La come? Oh, se la come toda, eh Ah, ese me ha muerto Cuidado, eh Ay, que me como el palo No, todo mal El palo siempre te lo comes, eh Sí, eso siempre No se puede dejar Qué rico Cuidado, yo búmpate uno No, 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 no estoy Me bumpió acá No llego Oh, flitz, dime que la tienes ¿Me dio flitz? Yo eso no llego Tú vaya, misil ¿Pumpió uno? Flitz, ¿dónde estás? El flitz se ha bajado Hasta su puta madre Sí, flitz, ahora soy ¡Pum! Ahora tú, nene A ver, la verdad es que fui un poco Motivadísimo Detra de ti Toma, topu Oh Un misil, eh La verdad es que iba a hacer Trabot, pero he visto que era free ¿Sabes quién está free también? Esta partida Efectivamente, perro Ibas a decir mi madre, ¿verdad? Digo No, no, no Tranquilo, hermano Vale, vale Pensaba, eh Mira, flipre eso todo Oye, oye Me lo layo todo, eh Faking, faking Faking Venga, flitz Suerte Campeón Suerte, máquina Mira esto ¡Pum! ¡Oh! ¡Lale! 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 ¡Por favor! ¡No! Izquierda, izquierda Mentira, este troleo No, no, estoy Vaya, vay, vay No tengo Netflix Vaya, vay Vaya pinch, tío Me tiro Los que me hago todos los días, la verdad Pero bueno Aquí Sí Cuidado, a ver Es un tipo Te hago un pie ¿Te hago un pie? 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 ¿Es gol? ¡No! ¡Tiabio! A ver, la puede haber salvado Pero vuelve en mala dirección Fuck Nah, no pasa nada Me voy a metir un pie poche, tío ¡Pum! ¡Fui! La gano nada más, eh Muchas gracias, heroiman Gaiori No sé qué mierda Por la sub Bienvenido a la familia gratis, papá Fitch Voy, voy ¿Ojo? ¿Nene? Sí, sí, sí Esa es el mío ahí, eh Fitch, la verdad Sí, sí Y yo también, la verdad Es una buena play Es una buena play ¿Puedes? ¿Echea si puedes? Venga, para ti que va directo, eh O sea, va directo a tu coche, eh Es que, mira Pero yo le tiro de una Me la suda Cuando viene un pepardo a mí Siempre en ese tipo de psiquico Wey, le doy un vergasote Uy, gol Oh Ay ¿Lo ficheó? La tiene flits Ahí espero Pa' dobo Toma Coño Pa' adentro, eh No, mentiras Te engañé, no tengo Netflix Me tiro yo Voy a ver él, ¿no? Todo es mi portería Porque se mataron a Netflix ¿No hago media? No, 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 lo mataron Ay, yo no me hago cargo Ok, tienes que ir por el top 2 Copiando Toma Uy, yi Espera, dame los 15, dame los 15 puntos Toma, 10 Espera, ¿cómo se llamaba? Gim, Gim, Gim Gim, vamos a ver, Gim A ver, veamos Veamos en qué top está Gim Estamos destrozando los top 10, eh Fácilmente Ah, mira, está en top 10 Gim el top 10 Destrozando top 10 Pues ya no lo está Acá sin tapar No, no, tú Cabado, bucheras por los 32 más spa Ok, el mismo, esta no se pierde Nah, esta se tiene que ganar Como haya cabentadas Yo insulto, eh Que eso, uh Ah, Fitz Tú detrás Bien, Fitz Así se empieza de puta madre Venga, buenísimo Vaya, güey Creo que dijo que Se iba al siguiente partido Pero igual está Bueno, a ver Nos faltan dos partidas Igual nada más, eh Está Bueno, si ganamos esta Quizá Incluso llegamos, eh Sí, vemos si llegamos Si no está ahí mazo Para jugar un altazo Ok Tú detrás Voy a llegar, yo creo Bueno, pues no Atrepo Voy a ¿Tú ya? ¿A mí? Bueno, de Fitz Es gol La tiró muy bien Oye, Flitz Oye, Flitz Vamos ahí Bien, Redimiendose, eh Redimiendose Sí, sí, sí A ver Siento yo igual que si tuvieramos Counds hubiera sido mucho más fácil Porque luego Pasaba mucho double commit Con Fitz Sí, pero Estando yo así Ponerme a ver inglés ahora ¿Puede? El 10% El 90% De la gente No lo entendría Creo yo Cuidado Nice ¿Oye? ¿En Pueyo? Me la dámela ¿Te vas, eh? Espera, es mi hijo Es mi hijo Es mi niño Demuestra que manda Demuestra que manda Y yo me doy cargo De mientras, ¿vale? Toma Venga Me acaban de robar Me acaban de robar Estoy detrás, tío Toma He pegado, creo Bueno, me he pegado Me he bumpeado What? No llego Estamos peor nada más No tengo bus, yo bajo, eh Calentadita, eh La verdad es que sí Pero no tenía bus Y yo me caviento No La metes, eh Caliéntate No, cero Lo he intentado Tenía cero ¿Es que me caliento o qué? Caliéntate, caliéntate, nene Mira, tengo que te calientes No voy para atrás Caliéntate Mi primera chamba Mi primera chamba Acuérdate de la chamba Yo me enamoré ¿Puedo chasean? Está ahí Pues espera Lo he visto muy bien, eh Lo he visto Tiene dos ojos abiertos, eh Los tengo, los tengo Qué golazo Buenas, chavales Perdón ¿Se lo he dicho? Nene toxic Nene toxic, bro Se lo he dicho, bro Once again Qué golazo Qué golazo Vamos, chavales A ti que va What the fuck Lo tengo, eh Es como el culito Oh, shit Venga, flitz I'm speedy No llego, eh Creo que no llego Cuidado, cuidado Oye, hack La verdad Yo he hecho un pre-jamp Sin sentido, la verdad Pero es que me he girado Y de repente he visto Un balón Y no había nadie Y digo, tragedia Ok, ok Sí ¿Sigues? No, voy a pegar Eso es el gol tuyo Nene double touch Sí, eso es el gol mío Atento Ah, que el switch Coño, me he rayado No veo Era switch Oh, cuidado A mí Sí, sí Voy, voy ¿Así es tú? Sí, desde aquí, eh A ver La verdad Me... Oh No, bien, bien Tengo Tengo justificación Durante eso No cap Va a los 12 Tranquilo, soy el mejor third Es que te vas a parar 100% Yo no tengo dudas de ello Mira, ahí te quito el balón Para animarte, ¿sabes? Oye, oye, de verdad Me volviste a quitar el balón Y te mato Pero en Fortnite ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, vale, en Fortnite 1v1 en Fortnite Pero ese es de sin construcción, eh ¿Seguro? A ver, sin construcción Sin construcción Pon un puto muro ahí Para tapar eso Tú sin construcción Eres el mejor, ¿verdad? Sigo, bro Izquierda Vaya, eres Tiene de buena, pero Jodiendo ¿Me ha tirado? What a read Tengo 12 atrás de switch Estoy detrás de ti Me van a bumpiar Me tiro No, no estoy yo ¿Me lo cargo? Voy, ahora sí Toma Pasecito ¡Pum! ¡Laleo! ¡Chí, qué buena! ¡Qué jodete, eh! ¡Qué jodete! ¡Vaya ostión, eh! ¡Vaya ostión, le dao! ¡Vaya ostión, le dao! ¡Vaya ostión, le dao! Ostión, ostión y le edito Está muy buen tome No están listos, eh No están listos No están listos Somos superiores A ver si me la pongo a la izquierda Pongo a la derecha No, que la pongo a la derecha Que la pongo a la derecha Sí, izquierda, izquierda Silly Espérate Me ha hecho fake Lo intento ¡Sí, sí! ¡Spring, sping, sping! ¡Venga! ¡Va, güey! ¡Springando, guarda de inmediato, chavales! ¡Toma, güey! Mira el pepardo ¡Pum! ¡Qué gol! ¡Qué bien! Nah, nunca, eh Nunca nos dejamos el primer partido Venga La pongo a la derecha Este tío está poniendo nice shot Y eso yo no me respondo, tú Lo siento, bro Es que estoy dormido ¡Qué bien! ¡Ahí ha caído ahí! ¿Estás bien? No, no, necesito vendas ¡Tiene un elito, eh! Espera, se cree bueno este ¡I need bandages, bro! ¡Hostia! Necesito un botiquín, eh ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Yo necesito para un bidón! ¡Chup, chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Buenas! Hola, bro No tengo boost No, y caes en el puto U-Turbo Eres una gordita, eh ¡Oh! ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Calla, calla! ¡Calla y disfruta! ¡Calla y disfruta! ¿Qué acabas de hacer, hijo de perra? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! ¿Quién es Aris? ¿Quién es Aris? Toma ahí, eh Joder de guisnitas, eh Él sí tiene organización, no como tú Perdón, me pasé, me pasé Ya, pero yo el mes que viene ya voy a tener ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Tenemos! ¡Vamos ahí! ¡Tenemos! ¡El nene! El meme ese de WhatThings is on the team Eres Drake, tú ¿Sabes el meme de Drake? ¿Cuál, cuál, cuál? El de que sabe Que sabe ahí con En un equipo de NBA Y sabe en el banquillo Y se piensa Y pone ahí WhatThings is on the team Y se piensa que está en el equipo Lo he visto, lo he visto Ese eres tú conmigo, eh, nene Ok, bro What the fuck Eh, broma, bienvenida de equipo, nene No, no, hermano De ficha de Subvente Conte Creator De ficha de Subvente Conte Creator Y de Putita también La verdad Oye ¿Te sirve? Algo que resaltar de este partido Es el partido perfecto De El equipo, eh 2-2-2 goles No, no, es una barbaridad esto Te ha faltado una asistencia, eh Perdón que te diga, pero bueno Tranquilo, tengo a Aris, mira Es mi hijo Se cree bueno Bro, I think he's good Bro, I think he's good ¿Qué te anda, Toto? Es mi niño toda la vida Eh, estoy en su backboard Nene, nene, mete Pepo Mete Pepo Nene, sí Otra, por favor A ver, ahí va, ahí va Sí, sí, eh Atento Espera, espera A ver si me aparece el boost Sigo esperando No No, la ha tirado La ha tirado Ganando al top 10 Ganando Aris Top 10, Aris 11 puntitos Jugador de dignitas Jugador de dignitas, chavales Bien, y vamos a chequear si hemos llegado Vamos a ver A ver si ya fits A ver si llegamos Hoy no Hemos llegado al top 50 Yo he hecho 186 Estamos Es 52 Es 52 A ver, veamos, veamos A un punto estamos Lo que pasa es que no se ha actualizado No, no se ha actualizado Pero estamos Sí, sí Sí, sí, es 52 52 Teo